dice. Vicente Fernández es o fue un asesino? Esa es una pregunta que se lanzó el día de ayer en la serie no autorizada de Vicente Fernández por Televisa. El último rey, el hijo del pueblo. Resulta que ayer siguen con el tema del secuestro de Vicente Junior, ¿no? Siguen con su secuestro y se ve que ha llegado un momento de desesperación por parte de Vicente Fernández, ya que ya entregaron el dinero que tenían que entregar, entregan la cantidad de dólares que se les solicitó. Amablemente. Amablemente, ¿verdad? Esto después de haberles enviado dos dedos de su hijo, ¿no? O sea, una cosa brutal. Y entonces resulta que Vicente se desespera y va y al personaje que interpreta César Ébora, que en la vida real se llamaba Francisco Mijares, lo agarra y le pone una pistola. Bueno, lo golpea primero, ¿no? Le da un puñetazo y después le pone la pistola y le dice tienes que regresarme a mi hijo porque tú lo prometiste, porque tú dijiste que eras muy bueno, que yo me dedicara a cantar y que tú me lo ibas a regresar. Así le dice Vicente Fernández. Escena siguiente, Angélica Aragón está con el que se supone es Vicente ya en su último, en sus últimos años de vida. Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Y le pregunta directamente, tú tuviste que ver con la muerte, ¿no? Ahí le llaman manjarrés, es Mijares. Manjarrés. Con, y entonces le pregunta eso, él no responde, ¿no? No hay una respuesta de Vicente y se va a la escena donde está a media carretera tirado el cuerpo de ese comandante antisecuestros, que fue en este estado, en Chihuahua, el asesinato de él. Mira. Dicho por Olga Warnett y por las investigaciones. Que andaba acá en algo de secuestros también, ¿no? Sí. Aparentemente la la banda de secuestradores de Vicente Junior fue una banda de secuestradores de Sinaloa. Va. Se se cree que lo tuvieron en Sinaloa todo ese tiempo, ¿no? Y este hombre que se supone que tenía que negociar y tenía que ayudar a la familia, Francisco Mijares, en realidad era cómplice de los secuestradores. Y por eso, cuatro años después del secuestro de Vicente Junior, él es asesinado en el año dos mil dos en Chihuahua. Hasta ahí teníamos parte de la historia. Si ustedes revisan, hay hasta notas del Universal de aquel momento, archivos, referentes a esa ejecución, ¿no? Él fue asesinado. Pero ayer, Televisa, en esta bioserie, nos deja la duda razonable si quien lo mandó matar fue Vicente Fernández. Porque una escena antes lo amenaza, le pone la pistola en la frente y dos segundos después le hacen la pregunta, no la responde y vemos el cuerpo sin vida en carretera. Qué fuerte lo que vimos ayer. No sé si todo mundo lo percibió así. Yo creo que hasta este momento de los tres capítulos que van, es la revelación más ruda que vemos, porque jamás se había puesto en la mesa un posible asesinato. De Vicente Fernández. ¿Pero qué responde? Ya no me acuerdo. ¿Cómo? Vicente. ¿Qué respondió? Salvador Sánchez. No respondió nada. Ahí se queda. La, le, él se queda así. Y no dice nada. Ah, y luego ya llega Gerardo y le dice, basta de hablar de esto, vámonos al pasado, ¿no? Exactamente. Y entonces ya te, ya nos mandan a cuando era niño. Cuando era chiquito. Y toda la historia se pone más tierna. Ajá. Y adiós secuestro, hasta quién sabe cuándo. Hasta ese momento. Sí. Y ya ya nos dieron un respiro, porque sí estaba como muy intensa la serie, ¿no? Pues lo de ayer, a mí me, 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 me. Sí, entonces ya vemos a Chente de niño, desde que nació, eh, luego ya va creciendo de niño que quería ser como Pedro Infante, que le regala un radio a su mamá, que es Alexandra Ambriosi. Alejandra. Alejandra, pues, Ambrosi, y ya, pues ahí, ahí se quedó ya cuando ya quiere cantar. Ahora, espérate. En este, en esto de los reclamos de los derechos y de que la familia dice, no la pueden exhibir, pero la ley, pero ya saben, todo lo que hemos visto en los últimos días respecto a la serie de don Vicente Fernández en Televisa, sale una nueva declaración de Pablo Montero, que nos pone otro, otra parte de la historia, porque él dice que tiene trato directo y que ha tenido comunicación en los últimos días con Vicente Junior. Vicente Junior está teniendo comunicación con Pablo Montero, asegura Pablo Montero, Vicente le ha recibido imágenes de él en la serie. O sea, le ha, mira, estamos grabando, estamos haciendo esto, aquello, y que Vicente lo está apoyando. Entonces, aquí creo que podríamos estar entonces frente a la división familiar al cien por ciento, que lo que vemos por parte de Cuquita tiene que ver con Gerardo, y que Vicente no está dentro de la controversia y de la demanda, y menos Alejandro Fernández. Pues es que lo que decías de Cuquita, ¿no? A ella la ponen como, pues, como la protagonista, la inmaculada Cuquita. Pues lo mismo pasa con Vicente Junior, ¿no? La gran víctima. También es la gran víctima hasta este momento. Desde que nace. Desde que nace. Desde que lo lo tratan de débil, de que no sabe cantar, de que no sabe, de que le tiene miedo a los animales, del rancho, ¿no? Y que podría haber sido traicionado al 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 a lo Caín y Abel. Que lo secuestra. Ahí el único que lo quiere son los papás y y el potrillo, ¿no? Ajá. Pero los demás, bueno, el hermano. Gerardo, no. Gerardo. No, ahí ahí parece en Caín y Abel que hasta se lo dice en un diálogo Pablo Montero, ¿no? Ya aparecen Caín y Abel, ¿no? Sí. Porque parece que que Gerardo es, según la serie, podría ser el hermano más maldito de la vida, ¿no? La serie lo presenta así. La serie lo pone así. Olga Warnat, en la vida real, la escritora del libro del último rey, dice públicamente haber sido amedrentada por por Gerardo, ¿no? Ajá. Salen las historias, acaba de salir Silvia Urquiri, la que fue amiga de Juan Gabriel, a decir que Juan Gabriel fue también amenazado por Gerardo, ¿no? Y golpeado por Gerardo. Entonces, pues ahora sí que el que se tiene que defender es Gerardo, pero que creen que Gerardo no se defiende, sino que la que sale a defender a la familia es Cuquita. Claro. Una machista. Parecería que que esta imagen machista, esta imagen del patriarca que lo que diga es ley y no se debate, ha tenido sucesor. Lo que nos están indicando estas declaraciones y estos estas cosas es que parece que el el lugar del patriarca ha sido ocupado por Gerardo y que manda por delante a Cuquita. Es que en la serie lo ponen como que hasta controlaba al mismísimo ochenta, ¿no? En las entrevistas él decía de qué hablar y de que no. Y luego también en los en las otras escenas donde se le ve que él es el que toma el control, ¿no? Del rescate, no Vicente, ni el fotrillo. También. Y así varias escenas donde pues los deja muy como que él es el mero jefe, ¿no? Sí. Sí, sí, que el patriarca de la familia es Gerardo. Era Gerardo. Vicente Fernández, ¿no? Y de hecho a Vicente lo ponen así como pues como que le hace caso, ¿no? Sí, porque es todo de que tú a ver qué vendes, tú decide, tú esto, ¿no? No, como que se le cuadra cuando habla Gerardo. A ver, la parte que no entiendo es cuando dicen, dice Alejandro Fernández interpretado por Emilio Osorio, dice, es que no, no, Gerardo nos pone trabas para pedir el dinero. Sí. Como por qué les ponía trabas. Y luego ya que tienen el dinero como para entregarlo, ¿no? Ajá. Entonces para todo les ponía el tropezón. Mira, dice el buen Ricardo, te mandé unos datos de audiencia sobre el último rey fracaso a donde hay G o a donde. ¿Cómo? Sí, todavía no está acá en Televisa Prensa. Ah, tenemos eso también que decirlo. Los de los del rey. Desaparecieron los rey. Sí, pues íbamos muy bien con Mi Fortuna es a Marte, con Si nos dejan y todo. Porque siempre pasa cuando estrenan algo así. Todos los días puntualito, ¿no? Entonces ahora que ya está esta serie, pues no. Cuando cuando estaba también la máscara, el primer fin de semana salieron los rey como hasta el miércoles. Yo no sé, los maquillan. Según yo entendía, Produ es una empresa independiente, pero ahora veo que no. Porque veo que que más bien son Televisa. Porque Televisa calla los ratings y Produ calla los ratings. Tenemos hartas estrellitas acá en Facebook. Liliana Moreno dice, yo ya di mi like, aunque ayer les mandé dos veces estrellas y nunca me leyeron. Yo cumplo con mi like en las dos horas. Salúdenme, mándenme saludos. Gracias, Liliana. Un abrazo, Liliana. Te queremos. Gabriela Padilla nos saluda desde Culiacán, Sinaloa setenta y cinco. Estrellitas también tenemos estrellita de Javier Pineda. Muchas gracias, Javi. Que son tres punto un millones. Es muy poquito. Tres punto tres qué? Tres punto uno. Ok. Es muy poquito. Sí, es poquito. Casi tiene el rating de amor dividido. Exacto, porque la porque las de ese horario, la que se acaba de terminar, pues siempre andaba en cuatro, ¿no? De cuatro para arriba. Claro. Y que era la, no, mi fortuna esa martes llegaba a cinco, de hecho. A ver, que de último momento dice Alberto Bueno que Inés Cenes entregó a las autoridades en el último momento. La trae este TV Notas, pero es la nota de Jorge Carajal, de que estuvo como de manera virtual o algo así. Ah, ok, 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 ok. Sí. Bueno. Itel Gantz nos manda cincuenta estrellitas, muchas gracias. Itel B, B, T, N, C, R, T, nos manda setenta y cinco estrellitas. Gracias. Y también Kiko López y nos dice, hay una película de María Rivas que se llama Flor Marchita que relata una historia como la de tu mamá, te la recomiendo, dice Kiko. Cincuenta estrellas y Martínez Mainés. Gracias. Nos manda setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias a todos.